Hola jóvenes, otra vez estamos aquí para ver otro tema más del curso de botánica para el aprendizaje de las ciencias. En este caso vamos a ver lo que son las angiospermas y vamos a referirnos primeramente un poquito a las diferencias entre las monocotiledonias y dicotiledonias, porque en realidad son los grupos más importantes, más diversos. De los otros veremos solamente una familia de grupos basales, una familia de magnólidos, dos de monocotiledonias y todas las demás son dicotiledonias. Bueno, veamos a ver algunas diferencias. A nivel de la raíz, las dicotiledonias tienen un tipo de raíz axonomorfa o pivotante, en tanto que las monocotiledonias tienen una raíz tipo fibrosa o fasciculada. Recordemos que en la primera hay una raíz principal que se ramifica en raíces más pequeñas, en tanto que en la segunda no hay una raíz principal. Todas las raíces mantienen su grosor y son más o menos de una longitud similar. En cuanto a la estela de la raíz, las dicotiledonias tienen del tipo protostela, en tanto que las monocotiledonias tienen tipo sifonostela. En la protostela, el centro de la raíz estaba ubicado el silema, con el floema alrededor y posteriormente los demás tejidos, en tanto que en las sifonostelas característico de las monocotiledonias, en el centro tenemos médula y después los tejidos vasculares. En las telas del tallo también hay diferencias, en el caso de la dicotiledonia tenemos una eustela, que se caracteriza porque tiene una médula rodeada de haces vasculares en forma de anillo, ya sea abierto o cerrado, en tanto que en las monocotiledonias el tipo es atactostela, que se caracteriza porque los haces vasculares están dispersos. El patrón de venación también es bastante diferente. El característico de las dicotiledonias es de nervadura reticulada, en tanto que las monocotiledonias es del tipo paralela. A nivel de las estructuras florales, también tenemos una diferencia marcada. Las estructuras florales, en el caso de una dicotiledonia, son cuatro, cinco o múltiplos de estos números. Aquí podemos ver entonces una corola de cinco pétalos, que incluso están fusionados, entonces sería un gamopétala. En tanto que en la monocotiledonia, las estructuras florales están en grupos de tres. Entonces tenemos tres sépalos, tres pétalos, tres estambres e incluso el estigma está ramificado en tres. Familias de angiosperma. Empezamos con las ninfeáceas, que pertenecen a grupos basales. Si observan la flor, van a detectar algunas características propias de este grupo. Por ejemplo, que tiene muchos pétalos. Otra cosa es que también tiene muchísimos estambres y si se fijan con cuidado, notarán que estos estambres no tienen antera, sino que los sacos polínicos están a lo largo del estambre. Otra característica que también es primitiva. Como característica de la familia, recordemos que estas plantas son acuáticas, de forma que el rizoma está en el fondo de la laguna o el lago. Y los pesíolos se estiran tanto como sea necesario para que el tejido laminar se posee sobre la superficie del agua. La familia anonácea pertenece a los magnólidos. Dentro de esas características tenemos un tallo flexuoso, o también se le llama en forma de zig-zag. Si se fijan con cuidado, se darán cuenta de que el tallo se dobla para un lado y para el otro en cada nudo donde hay una hoja. Entonces, eso sería el tallo flexuoso. Además, vemos que las hojas son alternas, simples, y están distribuidas en forma dística, es decir, que están en un solo plano de la rama. Vemos en el caso del tallo, bueno, esto es lo que llamamos, bueno, el desarrollo de flores a nivel del tallo. Estas flores típicamente son de tres sépalos y de seis pétalos, y además se caracterizan porque el gineseo es apocárpico. Es decir, que los carpelos están por separado, no están formando un solo pistilo, pero cuando se forma el fruto, el fruto se transforma en una estructura agregada. Es decir, que ahí sí se unen cada uno de los carpelos para formar un solo fruto. La familia bignoniasia se caracteriza porque tiene las hojas opuestas, no sé si logran observarlo. Esas hojas pueden ser simples o en muchos casos también pueden ser digitadas, es decir, partidas en forma de, como la palma de la mano. También a nivel del tallo y las ramas, generalmente encontramos muchos lenticelas, ¿sí? Y bueno, las flores son del tipo campanuladas. Además, el fruto es una estructura que llamamos silicua, es decir, que tiene forma como de una vaina, pero las semillas están pegadas en un eje central. Pasamos a la familia fabácea. La familia fabácea se caracteriza porque generalmente tiene hojas compuestas, ya sea una peinada, dos peinadas o hasta tres peinadas. Se caracterizan principalmente porque el fruto es unicarpelar, es decir, que está formado por un solo carpelo y típicamente cuando el fruto se abre, se abre por dos suturas. A este tipo de fruto se le llama una legumbre, pero algunos no se abren, como sucede por ejemplo en la guava o en el guapinol o en otros más. En ese caso le llamamos cámara. Pasamos a la familia morácea. La familia morácea, entre sus características principales, es que cuando arrancamos una hoja o cortamos el tallo, vemos que producen una secreción lechosa, ya sea blanca o amarillenta. Incluso puede ser un poco pardusca. Y otra de las características importantes de esta familia es que tienen estípulas ócreas, es decir, que esas estípulas o estructuras envuelven el meristema apical. Ahí podemos ver varias de estas ojuelitas cafesuscas que permanecen en el tallo, pero siempre vamos a encontrar en el meristema apical esta estípula ócrea. En algunos, como el caso del ficus, tienen frutos. Bueno, en realidad, si podemos llamarle fruto, en realidad es toda una inflorescencia. Dentro de estas estructuras hay un montón de flores y a esa estructura le llamamos psícono. La familia cactácea se caracteriza porque en la mayoría de géneros las hojas están reducidas a espinas. Esto principalmente para protección de organismos que quieran depredarlas. O también puede servir para mantener una atmósfera húmeda alrededor de los tallos y así perder menos agua. Entonces, en este caso, como las hojas se transforman en espinas, los tallos son típicamente fotosintéticos. Además, otra de las características que tiene esta familia es que tienen muchos estambres y además también muchos pétalos. Pero en este caso sí podemos ver que los estambres tienen anteras debidamente formadas. Es una familia de plantas que están principalmente adaptadas a zonas áridas. Pasamos a la familia solanacea. De esta familia tenemos varias plantas que son comestibles, pero hay que tener mucho cuidado porque algunos frutos también pueden ser altamente tóxicos. Tenemos como, por ejemplo, el tomate, la papa, el chile y otras más. Por ejemplo, la naranjilla, el tomate de árbol y muchas otras más. Una de las características principales de esta familia es que el fruto es tipo valla. Es decir, que generalmente son todos carnosos. Y además, otra característica, como lo podemos ver en esa flor, es que los estambres están fusionados entre ellos. No a nivel basal, sino principalmente a nivel terminal, donde están las anteras. Ahora tenemos la familia melastomatacea. Esta es una de las familias, tal vez, de las más fáciles de reconocer. Recordemos que, entre sus características, la más llamativa es que tiene varios nervios que van paralelos a la vena central. Entonces puede tener dos, cuatro, seis nervios paralelos. Y entre ellas también vemos una serie de venas que van perpendiculares. Ese patrón de nervadura solo lo encontramos en otra familia, que es la familia ericacea. Pero las ericaceas tienen hojas alternas, en tanto que las melastomataceas tienen hojas opuestas. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver cómo las hojas están dispuestas en forma opuesta. Y además son del tipo de cruzadas. Es decir, que en el primer nudo están en una posición y en el segundo nudo están en grado de, bueno, en 90 grados. O también podemos llamarle perpendiculares. Entonces, ese patrón de distribución o filotaxia es muy particular de esta familia. Aquí tenemos la familia rubiacea. Las rubiaceas y melastomataceas tienen flores bastante parecidas, que son del tipo campanuladas, fusionadas en la base y con la punta de los pétalos libres. Pero a diferencia de las melastomataceas, las rubiaceas tienen estípulas muy marcadas. Entonces, ahí podemos ver en la imagen de la derecha la presencia de estípulas interpeciolares. La familia asterácea se caracteriza porque sus inflorescencias son del tipo capítulo. Es decir, que la inflorescencia completa parece en realidad una flor. Aquí podemos ver, esta es una altamisa. Y vemos en la parte central, toda la parte de amarillo, son un montón de pequeñas flores, que serían flores del disco, y las que tienen color blanco, son las flores del radio. Esto es muy variable dentro de distintos géneros y especies dentro de la familia asterácea. Es decir, algunas veces no hay flores del radio, pero bueno, generalmente esa agrupación de todas las flores en un puñito, eso es un capítulo y es característico de la familia asterácea. Otra característica es que, aunque las hojas pueden ser partidas, no son completamente pignadas. Pueden ser enteras, lobuladas, pignatífidas, incluso varias veces pignatífidas, pero nunca el tejido laminar es totalmente cortado en una hoja pignada. Aquí tenemos la familia poácea de las monocotiledones. Es una familia económicamente muy importante. Recordemos que en esta familia tenemos el maíz, el arroz, el trigo, la cebada y otras más. Es decir, que un porcentaje importante de lo que nosotros comemos viene de esta familia, de la familia poácea. Recordemos que es una monocotiledonia, las hojas son principalmente lineares y con el patrón de nervadura paralelo, pero tal vez la característica más importante de esta familia es su adaptación a la polinización por el viento, de forma tal que las flores no tienen ni sépalos ni pétalos, sino que tienen otras estructuras que se llaman lemnapalea y glumas. Resulta de que también por lo general los estigmas son plumosos y las anteras son versátiles, de forma tal que con el viento al agitarlas pueden dispersar fácilmente el polen. También las inflorescencias son del tipo espiga, es decir, que las flores son sésiles y ya sea que son una espiga simple o pueden ser también ramificadas en forma pinada. Entonces son, por ejemplo, un racimo de espigas y a este tipo de inflorescencia se le llama panicula. Finalmente tenemos la familia Orquidacea, esta es la familia de plantas más diversa, se calcula que hay unas 25.000 especies en el mundo, solo en Costa Rica hay más de 1.500, para que se hagan una idea, son también monocotiledonias. Dentro de sus características tenemos, por ejemplo, ven esas en la fotografía de la derecha, las raíces blanquecinas, eso es porque las raíces tienen una cubierta externa de velamen que sirve para almacenar agua. Cuando no tienen agua se ven blanquecinas, pero cuando se llenan de agua se vuelven cristalinas y entonces podemos notar que muchas de estas raíces pueden ser fotosintéticas. Además, muchas de ellas tienen pseudobulbos, que son esas estructuras de almacenamiento de agua y nutrientes. Entonces, igualmente la flor tiene una particularidad, que tienen uno de los pétalos modificados en un labelo, que por lo general es diferente en forma y en color. Y además, tanto el estambre, bueno, los estambres, como el pistilo, están fusionados en una sola estructura que se llama columna. Y entonces, de tal forma que cuando llegan los insectos polinizadores, se llevan los sacos polínicos enteros para depositarlos en otra flor y en el mismo proceso entonces polinizan, dejando los sacos polínicos completos con todos los granos de polen. ¡Gracias! ¡Gracias!